Vamos a ingresar en este bloque presentando a una invitada muy especial que no está aquí con nosotras en el estudio. No, eso es lo bueno del internet, ¿no? Totalmente, de estas herramientas de la tecnología que nos permiten contactarnos con gente talentosa, copada, con un orgullo mendocino, podríamos decir, porque es una gran deportista y del otro lado la tenemos, Adelphi Tomei, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola, Adelphi. De la Leona. Hola, Adelphi. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bien, terminando de entrenar. ¿Dónde estás ahora, Sofí? Adelphi, perdón, me equivoqué. Estoy acá en el cenar. Ay, qué lindo. Bueno, para los que no conocen de qué se trata, ¿nos podés explicar qué es este lugar, con quiénes entrenás allí? Bueno, es un centro de alto rendimiento. Están todos los deportistas. ¿De todas las disciplinas? De todas las disciplinas. Trabajada, con discapacidades, natación, no sé, fútbol, los murciélagos. Ay, qué bueno. Todo excepto rugby y fútbol. Ajá. Entonces debe ser un ambiente muy bonito, ¿no? Conocer a mucha gente. Sí, 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 te gustas, por ejemplo, hacerme llamó la atención que estaba comiendo, porque hay un comedor acá también. Ajá. Y salgo del comedor paupeto, por ejemplo. Claro, es una grosa. Y le pediste una foto, recholula. No, estaba comiendo, no la quería molestar. Sí, Adelphi, yo te molesto mucho si agarrás el celular y nos mostrás lo que estás viendo. ¿Dónde estás? Vos sos hermosa, pero el lugar debe ser buenísimo que te tenemos acá y poder conocerlo. Pará, doy vuelta a la cámara. A ver. Mirá qué lindo. Mirá. ¿Esa es la cancha de hockey, Adelphi? No, no, esa es una pista de atletismo. Ajá. Ay, ya. Qué lindo. ¿Y cómo es el tema del cuidado ahora con el tema del protocolo de coronavirus y todo eso? ¿Cómo hacen con el tema del entrenamiento y todo eso? ¿Se escalonan? Pará, mirá. Esa es una pista de atletismo, ese es el comedor. Ajá. Ajá. Copado. Que bueno, entra muchísima gente. Ajá. Claro, y con el tema esto que te preguntaba Dani, Adelphi, ¿cómo hacen con los protocolos? Porque estamos en tiempos re complicados y me imagino que la vuelta a los entrenamientos fue muy distinta. Claro, claro. Viste que por ahí el entrenar, por más que sea al aire libre, que está bueno porque no están encerrados, pero tiene que ser un entrenamiento distinto, capaz que escalonado. Claro, el hockey aparte es un deporte de contacto, ¿no? Sí, ahí volví. Ajá. Oiga, Adelphi. ¿Te tenemos de vuelta, Adelphi? Sí, sí, sí. Pasa que no me quiero mover mucho porque son re estrictos con los protocolos. Ah, bueno. Eso te preguntábamos. Eso queríamos hablar. ¿Qué onda? ¿Cómo se están manejando con los protocolos ahí en el Senar y en la selección de hockey? Antes de entrar te toman la temperatura y tenés que estar en un listado para poder ingresar al Senar y, nada, tenés que estar en todo momento con barbijo a excepción de cuando entrenás. Claro. Perfecto. Sí. Y ahora están entrenando para algún torneo en particular. ¿Cuál es el próximo encuentro que tienen las leonas? Hay una gira a Europa el 14 de mayo. Ay, qué lindo. Tiene que dar una lista todavía. No sé si viajo. Ajá. Y allá se juega contra Bélgica. Hay unos amistosos. Así que eso es lo próximo y ya después lo último para los Juegos Olímpicos. Ah, claro. Ah, eso. Los Juegos Olímpicos se van a hacer al final. Viste que estaba que... Que no, que sí, pero al final dijeron que sí. Pero al final compiten las leonas en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Se va a hacer. Qué buena onda. Se va a hacer sin público. Van a vacunar a los deportistas olímpicos. Y eso no sé cuándo. Seguramente cuando den la lista de las jugadoras que viajan. Pero sí, hay muchos protocolos para poder jugar y entrenar y estar al 100. Delphi, ¿y cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo se llevan tantas mujeres juntas? Bien, re bien. Ahora somos 26 jugadoras, creo, entrenando. Ajá. Y nada, re bien. Nos conocemos hace un montón. Pero muy buena onda. A veces, no sé, nos alentamos porque la semana pasada y esta semana ha sido mucho físico. O sea, todo gimnasio y pista de atletismo. Más hockey, entonces como que muy duro. Pero lo bueno es que siempre una alienta a la otra. Dale, vamos. Eso es lo bueno de jugar en equipo, ¿no? Eso que por ahí no lo tienen otros deportes, disciplinas que están solo el motivarse, ¿no? Sí. A mí hay veces, por ejemplo, hay veces que me vuelvo a Mendoza y nada, me mandan la rutina. Por ejemplo, falto un lunes porque estoy en Mendoza y es como que me cuesta el doble hacerlo sola. Claro. Acá es como que más llevadero, la de atrás te empuja, te van hablando. Es como que está re bueno, la verdad. ¿Sos la única mendocina en el plantel? No, hay una de San Martín. Ajá. Mariana, que es arquera. Y no, hay nadie más. ¿Y cómo fue tu camino, Delfi, para llegar a las leonas? Porque me imagino que hay un montón de niñas que te admiran. Sabemos que es un deporte muy fuerte acá en la provincia de Mendoza que tiene grandes jugadoras. Pero, ¿cómo es el camino de una mendocina para llegar al equipo máximo de hockey en nuestro país? Sí, sí. Es un deporte que la verdad que está creciendo un montón. Cada vez hay más nenas, más fanatismo, más jugadoras. Y eso está muy bueno porque a uno como que le encanta saber que hay otras nenas que te miran o que quieren llegar al lugar en el que vos estás. Un camino muy largo. De mucho sacrificio, me imagino. Sí, sí, sí. Si quiero mirar para atrás, digo, wow, todo lo que hice para estar acá. Claro. Empecé con los seleccionados de Mendoza, que es por donde se arranca, digamos. ¿Vos acá en Mendoza, en dónde jugabas antes de llegar ahí? En Liceo Rugby. ¿Y seguís jugando con Liceo cuando volvés acá, Delfi? Cuando vuelvo, juego. Todavía no me he venido a vivir a Buenos Aires. Y tampoco me voy a venir. ¿No? No, 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 no. Mientras pueda ir y venir, la verdad que prefiero seguir allá viviendo. Está bueno eso que digas porque seguramente hay muchas chicas que dicen yo me quiero ir a Buenos Aires y que cuentes tu experiencia de por qué no te gustaría estar allá y preferís estar acá en Mendoza. No, o sea, no es que no me gustaría, pero ahora es como que cada un mes vuelvo a Mendoza y la verdad que me renueva de energía volver a ver a mi familia, a mi novio. Los afectos. Nada, yo también pensaba que como que me tenía que venir a vivir sí o sí, pero si lo puedo bancar así, yendo y viniendo, prefiero hacerlo. Delfi, te pregunto, ¿cuál es el mejor partido que disputaste con las Leonas? Que lo recuerdes como el partidazo donde hiciste un tremendo gol o una hermosa jugada. ¿Cuál ha sido tu partido favorito hasta ahora? Bueno, con mi primer partido, con el seleccionado mayor, porque nada, por todas las emociones y emociones que tuve, sí, sí, sí. Fue como que no me cansé porque estaba tan emocionada que tenía las revoluciones. Sí, sí. ¿Contra quién fue ese partido? ¿Contra qué equipo? Contra Alemania, en La Plata. ¿Y es buen equipo Alemania? ¿Difícil? Sí, 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 es bueno. ¿Y cuál es el equipo donde salen más matadas? Que decís, uy, estas no dieron pelea. Holanda. Holanda, a mí me acuerdo. Y Holanda. Holanda es la competencia. Sombradas, claro. O sea, estamos ahí en el puesto, en el ranking mundial, estamos Holanda primero y Argentina segundo. Así que decís, es muy duro, pero por ejemplo, también China es muy físico, te hacen correr muchísimo. La verdad que hoy en día el hockey es muy físico y no es que de un partido salís, no sé, más aliviada, pero como que en todo salís matada. Claro, es que sí, es mucho tiempo estar al palo, concentrarte y moverte. La cancha es grande, hay que correr mucho. Delfi, el momento que te llaman y que te dicen, vas a formar parte de Las Leonas, ya, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tenías puesto? Todo queremos saber. Bueno, hay un torneo al año que es el argentino, se llama, que juega Mendoza, Córdoba, San Juan, no sé, como que juegan todas las provincias en contra. Y en ese torneo es como donde te ven, donde ven a jugadora. Y bueno, en el 2019 fue el argentino en Mendoza y uno de los partidos, nada, que por suerte y gracias a Dios jugué bien. Te luciste, decilo. Le metí, le metí y cuando terminó el partido, el chapa me mandó un mensaje. Ajá. Y me dice, Delfi, me encantó cómo jugaste, después quiero hablar con vos. Ay, ya sabías. ¿Quién era esa persona? ¿Un entrenador? ¿Alguien del equipo técnico? El chapa es el director técnico de Las Leonas. Ajá, bien, bien. Lo hemos entrevistado, sí, es divino. Sí, 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 es reamable. Es divino, me mandó ese mensaje. Y luego ese mensaje, me imagino, y arrancaron las palpitaciones. Claro. Se viene, se viene. Y ese mensaje me lo mandó de noche encima. O sea, yo tenía que esperar al otro día. Ah, me imagino que ni lo he visto. Está todo calculado eso, está todo pensado, me imagino. Y bueno, estaba en un torneo, o sea, yo al otro día igual tenía que jugar. Claro, pero ya estaba. Bueno, no la dormí, no olvídate, por empezar no dormí. Y él me había puesto, cuando te levantes avísame. A las 5 de la mañana, despierta, hola. Hola, acá estoy. 7 y cuarto, creo que le puse, hola, ya estoy arriba. Acá estoy, por si querés charlar, si me querés contar lo que me querías decir. Sí, sí. Bueno, y Delphi, ¿cómo es un día, una rutina en la vida de una de las leonas? Bueno, entrenamos 8 y media de la mañana. Todo acá en el cenar, siempre. Y hacemos una hora y media, dos horas y media, o dos horas de gimnasio, perdón. Después hay como un trabajo físico en la pista de atletismo, que son pasadas, o intermitentes, o algo aeróbico. Y después cancha. Y terminamos la mañana a las 12 y media, aproximadamente. Y hay días que tenemos doble turno, que generalmente son dos o tres veces a la semana, que entrenamos de 4 a 6 de la tarde. Perfecto. Y para cerrar, ¿un mensajito que le darías a una chica soñadora como vos, que quizás está arrancando en algún deporte, alguna niña que diga, yo quiero llegar a estar donde está Delphi hoy? Bueno, primero que nada, esfuerzo, sacrificio, saber que siempre se puede llegar. Hace un año llamaron a una chica que nunca había estado en un seleccionado y nada, tiene 27 años y hoy la llamaron. Así que nunca rendirse si en realidad es el sueño de una. Total. Y bueno, disfrutarlo sobre todas las cosas y hacer lo que uno ama con amor y alegría. Total. Perfecto. Qué bueno, Delphi. Gracias, hermoso mensaje para cerrar, Delphi. Te agradecemos este ratito que nos brindaste. Y por supuesto, que sigan los éxitos. Tenemos ganas de cantar muchos goles de las leonas. Y que sean míos los goles. Sí, claro, y no los dedicás. Chicas, yo jugué al hockey seis años de mi vida. Bueno, nos fuimos. ¿Y tu sueño era llegar a las leonas? En marista, lo tenía que decir, era obvio. Pero era tan mala jugando que creo que hasta metía goles en contra. Era el sueño de mi papá, en serio, que llegara a las leonas y yo era papi. O sea, lo mío no es esto. No es lo mío. Pero lo hice, le puse todo el amor del mundo, Delphi. Bueno, después cuando vienes a Delphi te puede dar una clínica de hockey para mejorar. La llevo ahí a mi hija, a ver si por lo menos ella puede. Pero está re bueno. Y aparte el trabajo en equipo, lo que me daba mucha cosa era el tema del equipo, ¿no? De la relación que había con todas las chicas, que es buenísima. Así que está re bueno. Muchas amigas. Sí, muchas amigas del hockey. Bueno, Delphi, un aplauso gigante para ella. Te mandamos un beso gigante.